Buenas tardes, estamos con Inés Arrimadas, Presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué tal Inés? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo. Esta mañana, en el desayuno de Europa Press, decías que nunca te habías planteado entrar en política. ¿Está siendo más difícil de lo que pensabas estar en política en estos momentos? Pues es una responsabilidad muy grande y todas las responsabilidades son difíciles, pero además en un momento como el actual, en el que la política está tan cuestionada y en la que realmente ser político hoy en día a algunos les parece casi un insulto, pues es complicado. Pero bueno, estamos por voluntad propia, yo estoy muy comprometida con el proyecto y dejaré de estar en política cuando deje de ser feliz y cuando deje de levantarme por la mañana y saber que estoy haciendo algo que creo que vale la pena. ¿Por qué si las encuestas favorecen a Ciudadanos o están favoreciendo el hecho de que la mayoría de la población esté viendo con buenos ojos la agrupación? ¿Crees tú que no? ¿Por qué Ciudadanos no apuesta por nuevas elecciones? Porque lo que no es bueno para los españoles no puede ser bueno para Ciudadanos y no sería bueno para los españoles hacer unas nuevas elecciones. Primero porque no solucionaría gran cosa. Hay muchísimo porcentaje de probabilidad de que salga otra vez el mismo resultado. Por lo tanto, ¿para qué vamos a gastarnos 160 millones de euros más en unas elecciones? ¿Para qué vamos a bloquear el país tres o cuatro meses más cuando eso tiene un efecto además en la economía? ¿Para qué vamos a seguir con este bloqueo institucional que es lo que más beneficia a los dirigentes políticos independentistas en Cataluña? El que no haya gobierno, el que no haya nadie defendiendo los valores propios de este país. Y por tanto, ¿para qué vamos a hacer a los españoles pasar por ese espectáculo que realmente no sería bueno? A mí me da igual tener más diputados en el Congreso de los Diputados si volvemos a estar en la misma situación. No obstante, si nos ponemos en este escenario no deseado y todo empuja a que nos vayamos a nuevas elecciones, ¿qué puede significar para Cataluña no tener un gobierno hasta entrada de octubre? Entiendo yo, el hecho de no tener un gobierno cuando tienes lo que has comentado en el desayuno, una moción esta semana que pretende aprobar el Parlamento, cuando tienes a la CUP presionando a Puigdemont para seguir adelante con todo el proceso independentista, ¿qué crees que puede significar? ¿Realmente somos conscientes de los peligros que puede suponer el proceso independentista sin un gobierno elegido ya? Pues hay muchos políticos que no son conscientes de las consecuencias de sus actos y es una irresponsabilidad tremenda con un desafío separatista de primera magnitud que tenemos en España el intentar bloquear o el no trabajar lo suficiente, el no dejarse la piel para formar un nuevo gobierno de España porque necesitamos un nuevo gobierno de España que haga política, que vaya a dialogar, que rebata argumentos falaces y argumentos victimistas que no son verdad. Hace falta un gobierno de España que reforme España y que reconozca que hay determinadas reivindicaciones territoriales, reivindicaciones también desde el gobierno de la Generalitat que pueden tener sentido, el corredor mediterráneo, mejoras en Rodalías, etc. Por tanto necesitamos un gobierno que haga política y si no tenemos un gobierno, si estamos en un bloqueo institucional, eso es el mejor caldo de cultivo para que el gobierno separatista del señor Puigdemont pueda seguir adelante. Justamente porque quieren evitar eso, están apoyando, entendemos el apoyo que le están dando al PSOE para encontrar una alternativa de gobierno. Nuestra inquietud es, realmente Ciudadanos confía en Pedro Sánchez y si confían en Pedro Sánchez, ¿por qué confían en Pedro Sánchez y cómo saben que Pedro Sánchez al final no se va a descolgar y va a otorgar algún tipo de concesiones a los nacionalistas? Nosotros confiamos en los documentos firmados, nosotros confiamos en un acuerdo entre dos partidos que firman un documento que está publicado, que es conocido, que es muy claro, con 200 medidas y 200 reformas para España. Esa es la base de nuestra confianza, el contenido del acuerdo, el que hemos sido capaces de firmar un acuerdo. Por tanto para nosotros lo más valioso del acuerdo con el PSOE no es un pacto con Pedro Sánchez, no es un pacto con el PSOE, es el contenido del acuerdo que nosotros hemos firmado. Mientras el PSOE sea fiel a ese contenido, nosotros nos mantendremos absolutamente firmes en la defensa del pacto. Ahora, si el PSOE da un giro y se va con los independentistas y con Podemos para intentar formar un gobierno de España, automáticamente ese pacto estaría roto y además no daríamos en ningún momento apoyo ni por activa ni por pasiva a un gobierno en el que esté Podemos y a un gobierno en el que estén los independentistas. Podemos le está pidiendo, Ciudadanos está pidiendo a Podemos la abstención o el apoyo a un gobierno o el apoyo directo a la abstención a un gobierno, a este gobierno, a esta propuesta de gobierno que han hecho. Podemos pide a Ciudadanos lo mismo, pide o apoyar o abstenerse. Nosotros estamos pidiendo al Partido Popular que sus equipos de trabajo se sienten con nosotros y participen de este acuerdo, que lo mejoren, que lo debatan, que nos digan cómo lo podemos mejorar, que nos digan en qué están de acuerdo y en qué no. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo porque necesitamos una mayoría parlamentaria y una mayoría en el Senado también para tirar hacia adelante reformas que necesita España. Por tanto, insistimos en esa idea. Para reformar España, hoy en día, se necesitan también a los 7 millones de votantes del Partido Popular. Ahora bien, si en ese escenario el partido de Podemos quiere abstenerse o quiere dar apoyo a la votación para que pueda tirar hacia adelante un gobierno reformista, un gobierno constitucionalista y un gobierno de progreso, perfecto. Pero nosotros no nos planteamos en ningún momento que Podemos pueda estar en un gobierno con nosotros. Y eso me gustaría dejarlo muy claro. Pero no por nada, sino porque los principios que nosotros defendemos, como la unión y la igualdad de los españoles, como cumplir y cuadrar las cuentas, como el pacto anti-yihadista, como nuestra posición en Europa, como no subir los impuestos, y esto es muy importante, a las clases medias y trabajadoras, eso es contradictorio con lo que está proponiendo Podemos. Por tanto, nosotros defendemos nuestro contenido, defendemos nuestros principios y queremos que el Partido Popular se siente con nosotros para darle una mayoría parlamentaria que ahora mismo no tenemos. Dos preguntas en torno a eso. Entonces, es imposible, diríamos que jamás se vería un gobierno PSOE, Ciudadanos y Podemos, como ministros dentro del propio gobierno. Sí, sí, ya le puedo decir que no. Y la segunda pregunta es, se han intentado buscar un acercamiento con el PP de Rajoy, ¿por qué cree que no ha cuajado? ¿Por qué cree que hay renuencia del PP cuando en realidad hay mucha filosofía en común en el acuerdo que han firmado con el PSOE? Yo creo que los votantes del Partido Popular, los votantes de Ciudadanos y los votantes del Partido Socialista comparten muchas cosas y esas cosas están en el acuerdo. El tema de no subir los impuestos, el tema de gestionar bien, de facilitar la vida a los autónomos, garantizar la unión de los españoles. Por tanto, creemos que si nos ponemos a hablar de contenidos y de reformas, vamos a llegar a acuerdos. Lo que se ha demostrado, y hay que ser pragmáticos en esta vida, es que cuando los acuerdos se intentan hacer desde los líderes políticos, desde Rajoy y desde Pedro Sánchez, no se va a llegar a ninguna solución. Como ya hemos visto que ellos no son capaces de hacerlo, vamos a intentar hacerlos desde los equipos de trabajo. Y eso solo se va a hacer con muchas horas de trabajo, sentados en una mesa, revisando punto por punto lo que tenemos en el acuerdo. Así se ha avanzado y así vamos a avanzar en España. Quien se niegue a sentarse, quien se niegue a sumar, quien se niegue a gobernar, se está autodescartando para gobernar España. En el caso de Rajoy, ¿cree que el obstáculo realmente en el caso del PP, ya sé que no se debe hablar de partidos y a nadie le gusta que se metan al interior de lo que ocurre entre cada organización, pero ¿crees que en el caso del PP se trata ya de un, por así decirlo, de la persona de Rajoy y que si Rajoy diese un paso al costado, el PP podría existir una opción mucho más amplia a llegar a acuerdos con el PP? ¿O crees que es una cosa muy interna? Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, no vamos a hacerle las primarias al resto de partidos. Nosotros queremos que sean obligatorias las primarias y entendemos que también el PP debería hacer primarias, pero mientras eso no sea así, ellos son los que decidan cómo organizarse. Precisamente para que la persona no sea un obstáculo, nosotros lo que estamos diciendo es que negociemos desde los equipos de trabajo. Si las personas son un obstáculo, vamos a negociar desde los equipos técnicos, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de eliminar diputaciones y chiringuitos políticos que no aportan nada, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de economía y ahí sí que nos podremos entender. Yo creo que ha llegado un momento que si una persona se autodescarta para presentarse como candidato y se autodescarta en negociaciones, pues tiene que entender que por lo menos debe permitir a sus equipos técnicos que trabajen con nosotros. Queda menos de un mes. ¿Tú crees, ves, tal y como está el escenario, con las posiciones, las cartas sobre la mesa en algunos puntos, pero hay otras cartas que todavía no se han jugado. ¿Eres optimista respecto a un acuerdo de cara al 2 de mayo? Hay tiempo, objetivamente hay tiempo, objetivamente hay espacio de encuentro y objetivamente hay mayoría parlamentaria para tirarlo hacia adelante. Lo que no sé si va a haber es voluntad política de algunos, pero si lo pueden hacer en otros países, si se pueden poner de acuerdo con resultados parecidos a los que hemos tenido aquí, no hay explicación ninguna para decir que aquí no vamos a ser capaces. Así que nosotros lo vamos a intentar hasta el último minuto, como si fuera un partido de fútbol, en el último minuto del descuento vamos a estar intentando negociar un gobierno que garantice un buen futuro para los españoles. Y eso solo se va a hacer sentándonos a hablar con horas de trabajo con equipos técnicos. ¿Podemos ser puesto en contacto con Ciudadanos? Bueno, a ver, en general los contactos con todos los partidos, en el Parlamento te ves, o sea, hay contactos ahí en muchos niveles, pero lo que sí que se va a hacer hoy, o en estos días, es una reunión de trabajo, una reunión de trabajo entre los equipos técnicos, una reunión a la que vamos juntos el equipo técnico del Partido Socialista y el equipo técnico de Podemos, tampoco creo que no se ha fijado nada, pero bueno, que estamos dispuestos a hacerlo, para hablar del contenido del acuerdo, no para hablar de sillas ni para poner en cuestión ninguno de nuestros principios, básicos, es decir, no se negocia la Unión de los Españoles, no se negocia la lucha contra el terrorismo, no se negocia el poder cuadrar las cuentas, el cumplir también con Europa, pero pidiendo más margen para cumplir nuestros objetivos, es decir, hay cosas que no se pueden cuestionar y nosotros no lo vamos a hacer. Volviendo ya a Cataluña, ya con esto nos quedarían solo tres preguntas, es de tratar de ser lo más rápido posible. ¿Cómo evalúas hasta el momento la gestión de Hala con Lago en Cataluña? Pues creo que no ha gestionado, ha gesticulado. Las cosas más relevantes del mandato de Ada Colau han sido quitar el busto del rey, cambiar el nombre de las calles y hacer este tipo de cosas que están muy bien como noticia mediática, pero que no aportan nada a la gestión y yo creo que hay que gesticular menos y gestionar mejor y la ciudad de Barcelona es una ciudad muy importante, es la segunda ciudad más importante de España y necesitamos a una alcaldesa y un equipo de gobierno moderado, sensato, capaz de llevar a cabo proyectos buenos para la ciudad, para mi ciudad, por otra parte y por tanto, para nada, creo que sea un balance positivo lo que está haciendo la señora Ada Colau. Sobre esto, el fin de semana y creo que ya había salido hace algunos días, se conocía que Cataluña era la comunidad autónoma que más empresas estaba perdiendo, es decir, más salida de empresas, más traslado de empresas a otras ciudades como Madrid, incluso algunas Andalucía, con todo lo que hay montado en Andalucía, esto realmente, ¿hay conciencia realmente en Cataluña del impacto que está teniendo en el corto plazo y que puede tener en el medio plazo este afán de independencia o de separación de España? ¿Tú crees que realmente hay conciencia en el pueblo? Lo que hay es un interés muy importante del gobierno de la Generalitat de que esto no se sepa y de negarlo y de tapar la realidad diciendo que no tiene ningún tipo de consecuencias y que Cataluña va estupendamente. Me parece que nuestra labor también es explicar a los ciudadanos que esto existe y es cierto que la inseguridad jurídica, la inestabilidad política y el elevado nivel impositivo que tenemos en Cataluña con respecto a otras comunidades españolas pues está haciendo que muchas empresas trasladen su sede. Es una realidad incontestable y nosotros lo que tenemos que hacer es que el gobierno de la Generalitat deje de actuar de manera que esto sea una realidad. Todo está en manos de la Generalitat. El excesivo nivel de impuestos propios de la Generalitat está en manos del gobierno de la Generalitat. Dar seguridad jurídica y certidumbre política y no decir que vamos a declarar la independencia está en manos del gobierno de la Generalitat porque no estamos hablando de empresas que se deslocalizan y se van a otros países sino que se cambian de comunidad autónoma dentro de España. Por tanto, algo estará haciendo mal el gobierno de la Generalitat cuando hay un saldo negativo clarísimo de empresas en los últimos años que se han marchado de Cataluña a otra comunidad autónoma. El gobierno de la Generalitat no puede explicarlo y por tanto lo que hace es ocultarlo. Y volviendo al tema de la CUP y la presión que existe ¿tú temes que exista o se vaya forjando una suerte de confrontación social al interior de Cataluña que lleve a la gente a peleas internas? No sé. Queremos evitar, nosotros no queremos que lleguemos a esta situación pero es evidente que el debate identitario, el debate de la independencia pues no genera cohesión social. O sea, no es un instrumento de cohesión social sino todo lo contrario. Algunos es que intentan defender que hablar si nos separamos y si declaramos la independencia o de si tú eres más español que catalán o viceversa puede generar cohesión social y eso es falso. Es verdad que no estamos llegando, no tenemos ejemplos de casos extremos pero es un debate que somos conscientes que cada vez que se acerque más el punto de declarar la independencia o de hacer cualquier paso que sea una barbaridad pues es evidente que es un elemento más que va en sentido contrario de la cohesión social. Te vamos a dar cinco nombres de personas Rajoy Pues yo creo que inmovilista ¿Albert Rivera? Valiente ¿Carles Puigdemont? Irresponsable ¿Artur Mas? También irresponsable ¿Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez no sé si lo puedo definir solo en una palabra pero yo creo que tiene un reto encima de la mesa muy importante y tendrá que demostrar que está a la altura. La última. España nunca ha tenido una presidenta mujer. Tú eres una de las pocas realmente que ha impulsionado y le estás haciendo con un muy buen pie. tienes el respaldo tienes el respaldo en Cataluña en Madrid la gente tienes gozas de una simpatía enorme no solo a mí sino del ciudadano como te conocen te conocen a ti como la conocen a Begoña Villasís y se han ganado una posición muy rápidamente. ¿crees que es el momento para plantearse una presidenta mujer en España? ¿crees que todavía hay mucho machismo en la política? Creo que todavía estamos lejos de conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sí que es verdad que en los últimos años ha habido un aumento de presencia femenina y no solo en cuanto a los porcentajes de diputados y diputadas sino en cuanto a los roles de decisión y de liderazgo. Yo creo que Ciudadanos en el caso de Cataluña en el caso de la ciudad de Barcelona en el caso de Ciudad de Madrid de Aragón de Valencia hemos tenido líderes mujeres y yo creo que eso es importante. Todavía queda mucho camino por recorrer pero me parece que no va a haber regeneración política si las mujeres no asumimos un mayor peso dentro de la decisión en la política. No creo que sea casual que esta nueva etapa política esté protagonizada cada vez más por mujeres. Pues ya está. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.